La siguiente es una importante advertencia porque hay un peligroso desafío que están realizando algunos jóvenes en TikTok y que produce graves efectos sobre la salud. Consiste en tomar ansiolíticos o fármacos sedantes y resistir despiertos lo más que se pueda. Durante agosto el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica ya recibió tres casos de estudiantes intoxicados por este peligroso juego. Es por lejos una de las redes sociales más utilizadas por los adolescentes, sin embargo puede ser un arma de doble filo. Desde hace meses venimos escuchando las advertencias sobre los famosos challenges que se hacen en la plataforma TikTok. Es más, en mayo pasado una menor de edad falleció en Perú tras participar en el reto viral de moda. El challenge es conocido entre los jóvenes como el que se duerme último gana y ha sido noticia en países como México, Perú y Ecuador. Ahí ya se han registrado varios casos de menores de edad que tras sumarse al juego terminaron intoxicados y ahora Chile se suma a la lista. Nuestros challenges son extremadamente peligrosos y consisten muchos de ellos en tomar medicamentos hasta quedarse dormido o hasta una determinada situación. Los medicamentos son todos medicamentos que atacan el sistema nervioso central. Fue en agosto pasado cuando el Centro de Toxicología de la Universidad Católica recibió las alertas. Se trataba de tres casos, adolescentes que resultaron intoxicados tras participar en el reto, que consiste en tomar fármacos sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. El que se queda dormido al último gana. Casos que nosotros recibimos todos tenían síntomas porque todos llegaron al servicio de urgencia. Y ante la consulta de las sustancias que habían ingerido nosotros no conocemos del tipo de productos que estaban usando. Productos que se venden en las farmacias con receta retenida, pero que lamentablemente cualquier adolescente puede conseguir de manera fácil en el metro o en una feria libre o comercio ambulante. Lo hemos mostrado en diversas oportunidades en Televisión Noticias. ¿Tenían así como un clono por ahí dando vueltas? También. A 7.000 la tiramos. A 7.000 la tiramos. Por eso los especialistas se están alertando sobre esta materia. Por un lado, cada vez se hace más necesario acabar con el mercado negro de los medicamentos. Como también tener un mayor control sobre las redes sociales que utilizan los adolescentes. Súper preocupante porque, por ejemplo, en otros países han muerto adolescentes. Han generado paros cardíacos. Han provocado también crisis de pánico. Entonces han generado problemas físicos y también de salud mental, consumiendo estos productos, pero también autolesionándose. Se han provocado suicidios también. Esta psicóloga explica que los jóvenes se someten a este tipo de juegos para llamar la atención entre sus pares o entre quienes están al otro lado de la pantalla viendo los videos. El desafío es mostrarse más frente a los demás y sentirse, digamos, más, entre comillas, famosos. De alguna manera, el llamado de nosotros, psicólogos, de todo el área médica, es justamente provocar una reacción de los padres. Saber en qué están nuestros adolescentes, están en TikTok, por ejemplo, en cualquier otra red social. Y que obviamente nos informemos sobre qué está pasando. Y al mismo tiempo, generar esta comunicación con nuestros hijos más grandes, adolescentes. Podría explicarles cuáles son los riesgos de estar en redes sociales y de estos retos en esta oportunidad. El doctor afirma que como los ansiolíticos no tienen efectos inmediatos, los jóvenes, al no quedarse dormidos, comenzaron a ingerir varias dosis para lograr el challenge. Lo grave va a provocar una depresión del sistema nervioso central, es decir, van a tener muchos sueños, mucha somnolencia, no van a ser capaces de caminar. Y si esa dosis se sigue aumentando, estos medicamentos también pueden provocar una depresión respiratoria. Y obviamente eso puede ocasionar después la muerte. Fármacos que pueden causar arritmias y convulsiones, la advertencia ya está hecha.